Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos y bienvenidas a esta sección de preguntas resueltas para el examen Acredita Batch del Ceneval. Te saluda con mucho gusto tu amigo Jock Fuentes y hoy vamos a ver un problema en donde vamos a entender y vamos a hacer uso de porcentajes y decimales. Así que acompáñame y veamos qué fácil se resuelve. ¡Vámonos a darle! Este problema nos dice lo siguiente. El padre de Laura y Jorge le da mil pesos a cada uno para los gastos del mes. Durante la primera semana Laura gasta un octavo de su dinero y Jorge gasta 12.7% del suyo. ¿Cuál es la diferencia del porcentaje de lo que ambos gastaron? Ok, la pregunta es ¿cuál es la diferencia del porcentaje? Cuidado, del porcentaje. No nos están hablando de cantidades, ¿eh? Cuidado. No nos están hablando de cantidades. Nos están hablando en términos de porcentaje. Entonces, esto es muy sencillo. Estos mil pesos que le dan a Laura y a Jorge, pues puede ser cualquier cantidad, mil, dos mil, diez mil. Esto no va a entrar en juego en este momento. ¿Por qué no entra en juego en este momento? Porque lo que yo estoy buscando es la diferencia del porcentaje, del porcentaje. Entonces, lo que sí vamos a hacer es definir cuánto se gasta Laura y cuánto se gasta Jorge. Entonces, vamos a poner aquí Laura y Jorge. De Laura nos dicen que se gasta un octavo de su dinero. Laura se gastó un octavo de su dinero. Y de Jorge nos dicen que se gastó el 12.7%. Por lo tanto, como el análisis que yo voy a hacer debe de estar en términos de porcentaje, Jorge ya está en los términos adecuados porque ya está en porcentaje. Pero Laura está en fracción. Para esto hay que recordar que una fracción se puede convertir en porcentaje muy fácilmente. Divido el numerador entre el denominador. ¿Cuántas veces cabe el 8 en el 1? No cabe. Pongo un punto. Aumento un cero. El 8 en el 10, una vez. 1 por 8, 8. Para 10, 2. Aumento otro cero. ¿Cuántas veces cabe el 8 en el 20? 2. 2 por 8, 16. Para 20, 4. Aumento otro cero. ¿Cuántas veces cabe el 8 en el 40? 5. 5 por 8, 40. Para 40, cero. Por lo tanto, un octavo representa punto 125. Pero ahora este punto 125 lo voy a convertir en términos de porcentaje. Y recuerden que para convertir de decimal a porcentaje, como su nombre lo dice, lo vas a multiplicar por 100, por 100 de por ciento. Para multiplicar por 100, esto simplemente por 100, uno o dos veces el punto y me queda 12.5 por ciento. Bien, ahora sí, ya tenemos en la parte de arriba los datos que necesitamos. Laura tiene, perdón, Laura se gastó el 12.5 por ciento y Jorge se gastó el 12.7 por ciento. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Recuerden que diferencia es una resta. Entonces simplemente agarro y digo, bueno, pues si Jorge se gastó 12.7 por ciento, ¿verdad? Y Laura se gastó 12.5 por ciento, estos los resto, ¿verdad? ¿Y qué me queda? Me queda simplemente que la diferencia en términos de porcentaje es el punto 2 por ciento. 7 menos 5, 2. 2 y 12 menos 12 es 0. ¿Por qué le puse aquí mis símbolos de porcentaje? Para que no se te olvide que tú ya habías hecho todo este análisis en términos de porcentaje, porque te preguntaron la diferencia en términos de porcentaje. Entonces, punto 2, punto 0, 2 no es lo mismo, queda descartado. Punto 2, aquí está, punto 2, esto sí es lo mismo. Oye, Job, ¿por qué es lo mismo? Porque recuerden que cuando tengo un punto, todos los ceros que ponga a su izquierda no valen hasta que hubiera un entero. Ahí sí cambia la cosa. Pero todos estos ceros no valen, los puedo quitar y dejar solamente uno. Y todos los ceros que vengan a la derecha del decimal, tampoco valen, los puedo quitar y dejar uno, como en la opción. O los puedo quitar y dejarlo de esta forma, y puedo quitar este también y dejarlo de esta forma. Todas esas formas son lo mismo, por lo tanto, la respuesta correcta es la B. La C quedó descartada, porque obviamente 12 es mayor, y 12.5 pues no, porque la pregunta fue cuál era la diferencia. ¿Verdad que una vez que entendemos bien la pregunta y que nos acordamos de todas las operaciones que hemos estado aprendiendo en nuestro curso, de nuestra aplicación Cursa Acredita Batch, ya puedes resolver todos estos problemas? Así de fácil y de sencillo. Por eso te invito a que descargues nuestra aplicación Cursa Acredita Batch, en donde todos estos temas que se requieren para poder resolver estos problemas, ya están explicados paso a paso. También encontrarás todo lo demás que requieres para poder acreditar este examen de una vez por todas. Pues yo soy tu amigo, Job Fuentes, y te invito a vernos en el siguiente problema. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias!